bienvenidos chicos bienvenidos a un nuevo gameplay estoy muy muy emocionado de empezar este esta serie con ustedes hey con la gente como están aquí Andigaro con un nuevo vídeo vamos a continuar chicos nuestra historia una vez oh no 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 genial me acabo de encerrar me acabo de encerrar yo solo ¿te puedo ayudar? ¿te puedo ayudar? ¿qué? ok oh oh mister mister oh no ahí está espero que eso haya frenado un poquito mister ex ok hola no no ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Eh! ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí Andigaro con un nuevo video. Estamos de regreso, chicos. Finalmente de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y yo sé lo que ustedes dirán. Ah, seguramente siempre lo dicen automático. ¡No! Tengo un genuino interés en que estén bien. Muchas gracias por sus mensajes de apoyo, chicos. Y todos sus buenos deseos. Mi mamá ya está bien. Como ya les había dicho en la página de Facebook y en el video pasado. Les puse una descripción ahí corta. Diciéndoles que la operación salió bien. Y mi mamá ya está estable y está todo en orden. Simplemente requiere de muchos cuidados de momento. Entonces, por eso es que me encuentro muy ocupado cuidándola. Pero ya está bien. Entonces, yo también estoy bien. Y, pues, ¿qué mejor manera de celebrarlo que regresando a Resident Evil? Como recordarán en el episodio pasado, nos quedamos en un verdadero problema. Porque no tengo objetos curativos. No tengo absolutamente ningún objeto curativo y estamos en peligro. Estamos en rojo. Un golpe, un pequeño rasguño, por más mínimo que sea, y estamos muertos. Recordemos que estamos jugando la máxima dificultad encima de todo. Entonces, ahora sí que, literal, tengo que vencer a un jefe en la máxima dificultad sin recibir daño. Entonces, estamos en un pequeño aprieto. Pero, he estado practicando detrás de cámaras. O sea, antes de empezar a grabar este gameplay, ya tengo un ratito jugando. Hice algunos intentos. Y ya más o menos me aprendí el patrón de ataque del boss. Y, de hecho, ya le gané. Ya le gané una vez. Obviamente no guardé. Porque, pues, ustedes tienen que verlo, ¿verdad? Si no, no cuenta. Pero ya le pude ganar una vez. Entonces, si le pude ganar una vez, tengo que poderle ganar otra vez. Ahora sí que, este, mientras estamos grabando, ¿no? Que es lo que importa. Me voy a saltear esto. Porque ya lo vimos en el episodio pasado. Y, de hecho, tengo que agarrar este log. El cual también ya leímos en el episodio pasado. Lo tengo que agarrar. Porque estoy casi seguro de que no vamos a poder regresar a este lugar. Entonces, quiero tener todos los logs, todos los registros, este, aquí guardados. Todo. Me gusta tener el juego así bien. Entonces, por eso lo tengo que agarrar cada vez que hago un nuevo intento. Vamos a ver qué tal nos va. Como pueden ver, agarré esta modificación para la Matilda. La que hace que dispare tres ráfagas. Siento que funciona muy bien contra este boss. Curioso porque nunca me gustó usarla. Siempre sentí que gastaba muchas balas. Pero me ha estado funcionando con los intentos que hice contra este tipo. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver si podemos matarlo a la primera. O sea, a la primera que estoy grabando. Pero, no esperen mucho de mí. Igual me voy a saltear esto. Porque esto también ya lo vimos. Entonces, lo primero es destruirle ese ojito. Y después le vamos a pasar así por al lado. Ok, esto es nuevo. Nunca me había atorado así. Pero bueno. Le vamos a pasar por un lado. Y le vamos a dar en el ojo grande. Pasamos al lado de él. Realmente los ataques son medianamente predecibles. No le rompí el ojo de atrás. Eso no es bueno. Ok, ahí está. Voy a intentar agarrar eso. Siempre que intenta agarrar cosas, le aviento granadas. Y pues no funcionó por alguna razón. No funcionó por alguna razón. Ok, bueno. Siguiente intento. De todas formas, la primera vez me salió muy mal, la verdad. Miren, ahora le troné. Luego, luego la cosa en la pierna. O sea, la verdad es que la primera vez sí me salió muy, muy mal. Vamos a dejar que venga. Lo pasamos así. Ahí está. Tronamos otro ojito. Easy, 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 limón, squeezy. A ver si se acerca. Muy bien. Ahora es darle al ojo que tiene allá arriba. ¿Tiene cierto ataque? Ese ataque, precisamente. Que lo deja muy expuesto. Va a abrir el ojo del centro. Le vaciamos todo el cargador. O bueno, lo que se pueda. Y de nuevo la fase de los ojos. Ok, cuando salta es muy bueno. Porque deja muy descubierto el ojo de atrás. Ahí está. Ahí va a agarrar algo. A ver si ahora sí lo hago bien. No, otra vez no me salió. No, otra vez la próxima. No, otra vez no me salió. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ok, va una fase Solo me lo esperaba Ese ataque es muy bueno porque termina con eso y le puedo dar en el ojo fácil Ok, otra fase menos Y en la tercera fase, que es la última, lo único que hago es darle con el lazayamas Agarre ese pilar gigante y lo azota en el centro, no pasa nada mientras no estamos ahí Vamos a tirarle granadas Tranquilo viejo Y listo Ahí lo tienen chicos No estoy seguro si esta es la pelea, el boss fight final La verdad Pero... Igual era un boss muy tocho Muy muy tocho Y lo vencimos en la máxima dificultad, sin recibir daño Y sin la magnum, por cierto Porque nunca me la... No me la quise traer porque ocupa dos espacios Y... No tenía balas, y mira aquí había... Ah no, son puras balas de pistola Nada más tiene una bala la magnum ahorita Ok, el ascensor ya funciona Bueno, todo esto ya es nuevo chicos Yo literal, cuando lo maté detrás de cámaras Ya no jugué, ni hice absolutamente nada más Entonces... A partir de aquí no sé que vaya a pasar O sea, literal, en cuanto lo maté dije, listo Es posible matarlo Comprobado Vamos a grabar Y empecé a grabar Así tal cual Realmente te dan un montón de objetos para esta boss fight, pero... Uy, munición de magnum Esa es muy buena Pero realmente no ocupaba... No puede ser Todo este tiempo Había un spray de primeros axilios aquí Nunca lo vi, de verdad, nunca lo vi O sea, la primera vez que peleamos Que estaba grabando en el episodio pasado Medio busqué objetos curativos y no encontré ninguno Y ahora resulta Que había un spray curativo Maravilloso Ok chicos Necesito espacio Yo creo que voy a descartar este combustible Es muy poquito realmente, 62 Definitivamente voy a agarrar esto Y lo voy a usar Para ya estar... Estables Y me voy a llevar las balas de magnum Nada más son dos Pero creo que es mejor Que las de pistola ¿O qué opinan ustedes? Es que no tengo espacio O sea, ya es lo único que me falta agarrar Balas de pistola Son 17 balas Lo que podría hacer sería Tirar el cuchillo Porque tengo otros dos cuchillos en el baúl La granada no Yo siento que la granada hace mucho daño O sea, esto nos puede servir contra otros monstruos Estas flashbangs tampoco O sea, son dos flashbangs Contra un cuchillo yo creo que es mejor ¿No? Voy a descartarlo Voy a descartar el cuchillo Con tal de poder llevar más balas Creo que 17 balas Valen más que un cuchillo ¿No creen? Tomando en cuenta que tenemos otros dos cuchillos en el baúl Entonces ahora sí Vámonos en el ascensor Vaya bossfight chicos Ustedes nomás vieron poquitos intentos Pero créanme que lo intenté Mucho Tanto detrás de cámaras Como mientras estaba grabando ¿Claro Leon? ¿Claro Leon? ¿Claro Leon? ¿Claro Leon? Oh oh No es FBI Es un mercenario Ella va a venderlo El virus G-Virus va a ir a la mayor cantidad ¡Claro! Yo creo que eres cierto Pero si el virus G-Virus Se llega a las malas manos Oh oh ¿Qué vas a hacer Leon? Yo les dije O sea, Aida no es una mala persona Pero sí es una espía doble Sí, este Trabaja para sí misma O sea, no La verdad es que sí nos engañó O sea, eso nadie lo niega Pero, este No es mala O sea, me consta que no es mala Porque ha hecho demasiadas cosas buenas por Leon Lo ha ayudado mucho O sea, simplemente Y luego uno piensa que trabaja para Umbrella Y de repente no También traiciona a los de Umbrella O sea, realmente Aida es una chica muy misteriosa Así de simple Secuencia de autodestrucción Secuencia de autodestrucción Interesante Interesante Aquí está la... Sí, 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 sí Antes de irnos chicos Yo sé que está la autodestrucción y todo Este... Alejandra me dijo que... Mi novia... Me dijo que aquí había una... Una videocasetera Donde podemos reproducir el... El video que nunca reproducimos ¿Se acuerdan? Entonces quiero verlo Obviamente antes de que pase cualquier cosa Y... Pues eso... Vamos a... Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a organizar esto también Ok... Voy a cargar con las 60 balas de pistola Ya no necesito la... La Matilda No la puedo... No la puedo desarmar aquí Ok... Ah... Voy a recargar la Magnum Ya que estamos Vamos a... Desarmar... Quitar las partes de la Matilda Y ahora sí Vamos a guardar la Magnum Vamos a guardar esto Y lo demás está... Bien Quisiera cargar... Les dije que tenía dos cuchillos, ven Tenemos dos cuchillitos de combate Vamos a agarrar el video Vamos a organizar otra vez las armas Y... Me voy a llevar un objeto defensivo No sé si la granada cegadora o el cuchillo Yo diría que la granada Porque son dos Y la otra vez había Likker ¿Se acuerdan? Entonces quién sabe si vayan a salir más Así que yo creo que... Así estamos bien Vamos a reproducir esto Aquí mientras está la autodestrucción Yo tranquilo, viendo videos Vamos a ver de qué va Ok, ahí está el científico Oh, ahí es donde estábamos Ahí es donde empezamos el gameplay Justo ahí Dr. Birkin Vienes con nosotros, quietamente ¿Te crees que no sabías que estés viniendo? Esto es el trabajo de mi vida No me mando nada Tenemos nuestras ordenes, Dr. Birkin Te voy a preguntar otra vez Algo tiene ahí, eh Ahí está Uff Qué reacción, ¿no? En cuanto sacó el arma Pa, 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 pa Muerto Ups Eh, perdón J. Martínez Ese soy yo Oye, sí, o sea, nos iba a matar Y lo dejaron ahí, por supuesto Pero él ya se había inyectado el virus Por eso no murió Entonces, esos eran G samples Ok Bueno, ya podemos descartar esto Ahora sí, ya lo vimos Y ya se quedó guardado en algún lugar Ok, correo electrónico de William Birkin Esto no lo vi, o sí? Remitente Jane Doyle Asunto, suspender la investigación de G La Corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de NEST sobre G Se ha cortado la financiación al proyecto y el Dr. William Birkin ha sido retirado de su puesto Remitente B.E Asunto, vacío Gracias por su correo, Dr. Birkin Los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva que ha mencionado No se preocupe por los costes, nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos Remitente Richard Kessler Asunto, enhorabuena Me he enterado de la noticia, G casi está listo Me parece raro que nunca informaras al laboratorio de investigación de la sede de Umbrella Pero supongo que puedo hacer la vista gorda Eso sí, envía los datos, ¿vale? Y no te preocupes, has hecho un buen trabajo con G, pero podemos ocuparnos del resto Ok Remitente Jane Doyle Asunto, aviso de amonestación Está bajo sospecha por haber violado su contrato con la Corporación Umbrella Tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del proyecto G y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de Estados Unidos Ok Responda a la citación del comité de investigación en 24 horas Oh, vaya Oh, vaya Hmm Me pregunto si Birkin era bueno entonces, o sea Trabajaba para Umbrella sin saber lo que estaba haciendo Y cuando se dio cuenta de las intenciones Eh Quiso informarle a alguien más, quizás O en parte también, este Puede que haya algo de codicia de por medio, ¿no? O sea, quería Él estaba orgulloso de su creación Orgulloso de su creación Lo quería para él, este No sé No sé Hay algunos huecos ahí que Todavía hay que llenar Pero Está interesante O sea, bueno, bueno no es Pero tampoco es tan malo O sí No sé Al final de cuentas se inyectó el virus porque no quería que Porque se enteró de que Umbrella se iba a quedar con su proyecto Con su cosa Aquí dice Nos ocuparemos del resto Y dijo No, malditos Umbrella No me lo arrebatarán tan fácil Y se inyectó el virus Y por eso es que ahorita está hecho un tyrant Bueno, estaba Espero que ya esté muerto por fin No sé Estoy un poco confundido Les digo, este juego yo Oh, esto es nuevo, ¿no? O ya lo hice No, ya lo hice Este, yo ya me había pasado el 2 Pero era muy pequeño O sea, en ese entonces yo veía las películas Y no les entendía la historia O sea, lo único que me gustaba eran las escenas de acción y cosas así O sea, lo mismo me pasaba con los videojuegos Se me quedaba todo menos la historia Entonces Estoy prácticamente en ceros A pesar de conocer ya los personajes Y medio saber qué onda Estoy en ceros Bueno, pues con eso hecho Vamos a continuar Que esto se está destruyendo Uy, ahí está Aida Uy, a ver qué va a pasar Ah, mira, qué fácil Lo hackeó Y yo aquí batallando Consiguiendo los Las pulseras Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, nos hacemos un buen equipo Tengo que preguntarte algo El camino es claro Por favor, me diga que lo tienes No, lo tengo Oh, oh Qué tenso, ¿no? Vamos a verificar la G-sample Y vamos a salir de aquí Antes de hacerlo Llegué a una neta Ella dice que no eres FBI Oh, oh Oh, Leon ¿Por qué no pudiste Le darte la G-sample? Porque me dijeron Que lo que quería confiarte No lo hice Ok, ok, pausa, pausa, pausa ¿Vieron eso? O sea, Aida Ya tenía el cañón Apuntándole a Leon Leon no tendría Que haber tenido oportunidad De sacar el arma Y además Ponerse en posición De apuntado ¿Sabes? O sea, Aida Aquí le está dando mucha chance O sea, en la vida real Habría sido como con Este Birkin Cuando llegaron los Los de Los de las operaciones especiales O sea, en cuanto sacó el arma Pa, 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 pa Y suelo Pero aquí Aida Le dio chance a Leon O sea, Aida no quiere matar a Leon Es lo que quiero decir O... 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 y luego me disparas pero no creo que lo puedes no no la muestra ¿por qué hizo eso? ese tipo ya se estaba muriendo antes ¿cómo es que llegó hasta ahí? ni siquiera se puede mantener de pie oh no la herida no 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 timer de que va a explotar, o sea, no se puede no puedes hacerme eso, casi lloro, gente casi lloro, y eso que ya sé que Eida vive, o sea, todos lo sabemos, ¿no? o sea, vamos, este juego no acaba de salir, o sea, este juego es de hace muchos años, ya salieron secuelas y sabemos que Eida sigue viva, sale en el 4 sale en el 6, sale en películas sale en todas partes, Eida está viva, pero aún así me llegó que fuerte, que triste o sea, la decepción, la traición o sea qué hermoso estuvo, estuvo muy bien hecho, o sea, Leon ahí dándose cuenta de que Eida le mintió todo este tiempo se estaba enamorando de ella sentía algo y a pesar de todo, no la dejó morir a pesar de todo, Eida no le disparó a Leon y luego llegó esta tipa y la muestra se fue creo que eso es lo peor de todo, porque para eso estamos aquí, para eso bajamos por la muestra, y se fue, ahora con eso dicho sabemos que Eida sobrevive yo ahora sospecho que Eida se soltó a propósito o sea, le dijo déjame ir a propósito para agarrar la muestra sabiendo, o sea, la muestra se fue así abajo yo también me voy abajo, ¿sabes? este, porque Eida es Eida o sea, Eida es Eida o sea, ella tiene un gancho tiene un arpón, un gancho arpón cosa este, y probablemente lo usó este, evitó la caída se salvó no tengo idea a lo mejor la salvó alguien más este, no lo sé el caso es que está viva o sea, sabemos que está viva entonces yo sospecho que obviamente le interesaba salvar a Leon o sea, porque si no lo soltaba si no se dejaba caer Leon se iba a morir se iba a caer junto con ella o algo por el estilo pero también siento que en parte tenía intenciones de caer allá abajo y buscar la muestra ahí entre los escombros o yo qué sé uff vaya episodio, eh va bastante bien ok, pues bueno tenemos un conteo, chico clásico, clásico de Resident Evil que al final siempre tienes que escapar o sea, porque se va a caer todo se va a explotar ¿a dónde tengo que ir? ah, sí, nos abrieron el ascensor, ¿no? vamos vamos, vamos, vamos es un clásico que siempre en el episodio final o ya cuando se está a punto de acabar el juego te ponen un timer de autodestrucción pasó en el 1 pasó en el creo que pasó en el 3 no me acuerdo es que el 3 no lo he jugado le recuerdo pero sí he visto algunas cositas oh, damn ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¿como un reactor o algo así? ¿eso es lo que va a explotar? parece, ¿no? un reactor ahí nuclear o algo extraño pues 9 minutos es bastante tiempo me hace sospechar que todavía va a pasar algo o que el camino es muy largo 9 minutos es mucho oh, cinemática oh, ese es clear ¿vieron? y ese era clear, ¿no? le vi la coleta ¿sí? ¿Leon? ¿estás aquí también? sí pero el todo el lugar está abajo escúchame necesitas salir rápido sí hay un camino podemos hacerlo ¿dónde estás ahora? ¿clair? ¿estás ahí? leon 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 te estás rompiendo olvide de mí simplemente de aquí la música la música esta música es fuego aquí hay algo que puedo agarrar ¿qué se me pasa? ¿qué es esto? un cuchillo mira qué conveniente tengo demasiados cuchillos se me pasan cosas chicos se me pasan cosas ¿qué es? ¿qué es? ¿qué se me olvidó? ¿qué se me olvidó? ¿qué? un spray wow qué bueno que volví qué bueno totalmente y es que la cinemática te hace aparecer justo aquí donde estoy parado y como hay un timer a nadie se le ocurriría regresar ¿saben? pero yo dije aquí hay algo aquí falta algo voy a guardar chicos definitivamente voy a guardar sí 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 de una usar la música gente igual voy a guardar el cuchillo tenemos las flashbacks pero voy a conservar el spray sí 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 me siento como en una película de acción aquí hay algo también un objeto o algo que se me pasa yo sospecho ok 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 sí estos eran con esto ¿no? hasta la muerte ¿por qué no se muere? mueran tengo que pasar por aquí a fuerzas ahí con su permiso dice que algo que me gusta mucho es que cuando los prendes fuego aunque te alcance no te pueden hacer nada porque están están quemándose y sufren y se mueren bueno se me pasó algún objeto por ahí chicos esto es vida esto es vida genial esto es vida literal se me pasó algo qué lástima espero que no haya sido algo importante ok 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 genial esto totalmente innecesario la vueltita que no es rápido ok ya vi para qué sirve esta vueltita adiós Mr. X Leon ya estaba harto de la vida esto es una broma dice es que siempre llega de la nada cuando nadie se lo espera no hay tiempo para agarrar cosas chicos se me pasaron aquí unas balas y quién sabe qué más se me han pasado recarga recarga pero si Mr. X está atrás de Nutsu qué hago Mr. X dame la mano vaya suerte que tiene Leon suerte y mala suerte al mismo tiempo siempre cuando está a punto de morir cuando algo está a punto de salir mal combinar puedo recargar ok muy bien vamos a recargar esto rápido rápido dame este combustible balas estamos bien realmente dos objetos curativos está bien ¿no? sí estamos bien realmente estamos bien uy aquí hay muchas cosas ¿qué es esto? chicos estoy enchufe de junta ¿y esto para qué es? es grande un enchufe grande necesario para activar cierto equipo de nest si no lo puedo agarrar ok tengo una plata roja pero la voy a guardar chicos me estoy sospechando mucho que se viene otra boss fight o algo me están dando mucha munición me están dando objetos curativos y ya saben cómo funciona Resident Evil algo va a pasar aquí ok bueno miren tenemos un spray y tenemos estos dos está bien tenemos combustible no tenemos cartuchos de escopeta debería cargar con la magnum tiene tres balas nada más no sé no sé no sé bueno a ver necesito esto esto es seguro que lo voy a usar ahorita y voy a dejar un espacio por si algo pasa ok ok ah pues esto va aquí ¿no? ok bueno que conveniente ¿no? que hayan dejado justo lo que necesitaba ahí cerquita oh no ahora que ah se está derrumbando todo what era Mr. X no pero ya todo oh no ok muy bien ah placa placa no sé cuál será su debilidad chicos what y ya me puso un rojo estaba bien oh la música oh la música este no sé nada no sé cuál es su debilidad no sé su patrón no sé nada y es rápido oh wow es rápido y de un golpe me baja todo ok escopeta se acabó estoy cansado tiene como que el corazón expuesto así que le voy a disparar ahí pero no me das ni chance ahí está toma ¿te gusta? ¿te gusta? ay no tengo balas ah lanzallamas ¿será bueno? corre león wow ok destruye rocas también esto es para ti amigo voy a pasar por aquí ok dame chance fuego para ti ¿qué? ¿qué? what o sea además de todo tiene un insta insta kill what ¿cómo se supone que esquive eso? oh genial y me regresaron hasta acá wow ok vamos a intentarlo una vez más ¿qué cosa se me habrá pasado por aquí? el lanzallamas es buenísimo oh aquí está una hierba azul ¿es en serio? ni siquiera la voy a agarrar ni siquiera la voy a agarrar ¿estoy lleno? no 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 suéltame estoy lleno de hierbas azules en mi baúl es que no las uso ah cómete esto adiós rápido ok muy bien voy a pasar yes recargamos esto por aquí tiene que llegar mis trex ¿no? esta cosa que es la vida lit si aquí viene Mr. X aquí es ven aquí la música gente la música me encanta creo que un elemento muy importante para mí en un videojuego es la música siento que aporta demasiado a la ok aquí es donde pasa esto me lo voy a saltear porque ya lo vimos hey ¿qué pasó con la música? estaba muy buena las balas un poco de esto guardamos los dos a ver quiero ver no no se crean ¿qué estará bueno hacer chicos? estaba pensando en si me tomo esta antes de la no no conviene no conviene definitivamente no para Mr. X voy a llevar la granada ah pero claro necesito dos espacios a fuerzas ok no importa así listo si les decía creo que un elemento muy importante en los videojuegos es la la música tener una buena banda sonora apoya muchísimo a la inmersión de un juego por lo menos para mí pero estoy seguro de que muchos de ustedes estarán de acuerdo en fin me voy a saltear esto ¡hazas llamas! te gusta esto ¿eh? te gusta se siente bien voy a pasar ok no pasa nada ¿cuál es la estrategia con este tipo? o sea no no hay momento en el que no pegue me va a pagar que bueno que tenía la defensa aumentada ¿no? ok última cura ¿no me hizo daño? wow no me hizo daño ah bueno ahí sí ok 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 ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? supone que haga que feo se ve ok para esta pelea tengo una nueva técnica básicamente voy a guardar la pistola y la munición de pistola porque no la voy a usar sencillamente para esta pelea no siento que la que la vaya a ocupar de hecho creo que incluso podría guardar el combustible pero no me voy a arriesgar a tanto y voy a agarrar la magnum espero que con un disparo que con un disparo de la magnum pueda detenerlo cuando está a punto de correr hacia ti con la garra porque ese ataque es devastador o sea te mata de un golpe entonces yo espero que con la magnum sea suficiente para aguantar eso voy a guardar el cuchillo y sí básicamente vamos a ordenar esto ahí está y voy a llevar la granada por los memes de hecho me la voy a equipar ok vamos a ver si así no sale es que ese ataque ese ataque es lo único que me está matando es un problema muy bien nos saltamos esto y las llamas ok te gusta esto te gusta te gusta barbacoa barbacoa de Mr. X puedes detenerte por un momento te quiero meter fuego corre corre me va a pegar me pegó pero está bien puedo aguantar otro golpe así es cual la música ok ok creo que en las llamas es la mejor opción ahorita o sea ni siquiera me molestaban probar otra cosa pero es que en las llamas le está haciendo daño por oh no oh oh que esquivada ok ok aquí voy funcionó oh creo que funcionó me voy a guardar el otro disparo corre corre no hay tiempo voy a pasar hay que ok con su permiso adiós funcionó creo que sí ok aguanto otro golpe aguanto otro golpe carguemos oh ok eh tenemos un spray todavía escopetazo uy que susto estuvo cerca oh lo hice oh que conveniente por supuesto estamos en Ada era Ada era Ada era Ada era Ada yo les dije Ada no puede morir era Ada vieron lo que dijo estamos en paz o sea es que esto esto es algo constante chicos yo ya se los dije Leon la salva Ada la salva Leon la salva y así constantemente se perdonan el uno al otro ¿saben? y ahora Ada nos dio un rocket launcher oh Dios mío agárralo igual fue mala idea correr así directo hacia el lanzacuetes pero bueno me lo equipó está equipado fuego no lo hay ¿otro más? ¿quieres más? oh oh what damn vieron esa caja torácica es enorme gracias Seida oh wow vaya manera de acabar con Mr. X eh wow no me había dado cuenta que lo habíamos partido a la mitad hasta que el humo se quitó en fin eh funcionó la la técnica funcionó funcionó muy bien oh oh eh ok pues tengan necesito pasar amigos pum pum pim pim pam chata flam oh tenía un lanzacuetes es que soy tonto tenía un lanzacuete chicos pude haberle disparado el cohete ahí a todos y listo se me olvidó que lo tenía me quedaron cuatro cohetes y ese tren quien lo maneja o que que onda o sea convenientemente pasó un tren por ahí no no entiendo me encanta es hermoso tiró la pulsera no es cierto o sea en serio así de conveniente ok what y ya y ese es el final no es en serio o sea lo logramos si te lo dije y ya se acabó es en serio pero yo yo quiero ver el aftermath o sea yo quiero ver qué pasó después o sea qué les va a informar a las autoridades o bueno técnicamente el mundo se está yendo a la caca o sea en este momento como que informarle quién fue el culpable a las autoridades pues ya no tiene mucho sentido porque las mismas autoridades ya están batallando con los zombies me explico o sea es como si en este en esta situación te robaran te asaltaran o algo así y cuando vas a denunciarlos a la estación de policías es como que amigo estamos en medio de un apocalipsis o sea ahorita no podemos solucionar tus problemas entonces no sé pero aún así o sea se me hizo súper cortante o sea muy repentino al final ¿no? o sea yo esperaba de perdido que mostraran ya cuando salían del tren y seían adelante o algo ¿no? bueno para empezar Claire es muy sospechoso o sea desde el momento en el que salió en el video diciendo que estaba ahí abajo que dijo tú también estás aquí abajo y es como que ¿qué rayos tiene que estar haciendo Claire ahí abajo? o sea recordemos que Claire es una civil común y corriente medianamente común y corriente no tanto ¿verdad? pero o sea al final de cuentas ella lo único que está haciendo es buscar a su hermano Chris o sea Leon te creo es un policía tiene un sentido de la justicia muy fuerte y quería saber qué estaba pasando ¿no? pero Claire Claire solo estaba buscando a su hermano y entiendo que lo buscaran la jefatura y todo pero que ya esté abajo en los laboratorios de Umbrella es como que ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué estás haciendo mujer? ¿qué pretendes? ¿o qué? y luego de la nada aparece en el tren y Leon entra y ¿qué onda? ¿qué hubo? ¿cómo están? como si nada hubiera pasado o sea se me hace demasiado ahí un final un poco rusheado tal vez igual y este claramente tengo que jugar la campaña de Claire o sea hay muchas cosas que probablemente se se resuelvan o se aclaren jugando la campaña de Claire no sé si se dieron cuenta que había una niña con ella que ella se supone que es Cherry Cherry Birkin la hija de del científico este y de la otra científica así como Leon se encuentra con Ada pues Claire se encuentra con esta niña y de hecho creo que controlas a la niña en ciertos puntos así como controlas a Ada no creo que suba la campaña de Claire porque realmente es muy es muy similar o sea si ustedes están familiarizados con los juegos de Resident Evil a pesar de que casi siempre o en la mayoría te dan a escoger entre dos campañas independientemente del personaje que escojas comparten muchas muchas cosas muchas similitudes o sea por ejemplo si yo empezara la campaña de Claire también tendría que hacer los mismos puzzles que hice dentro de la jefatura como si Leon estuviera en otra parte no piensen que literalmente va a ser una campaña totalmente distinta que sí si hay partes diferentes si hay voces diferentes por ejemplo tengo entendido que Claire nunca se enfrenta a Mr. X o sea estoy hablando de la batalla final o sea la batalla que acabamos de tener en el ascensor creo que Claire ni siquiera se lo topa pero sí pelea contra alguien más o algo así no sé pero el caso o sea sí hay puntos diferentes sí existen diferentes cosas pero la mayoría del gameplay es repetir exactamente lo que hiciste pero en los pies de Claire y eso sí hay nuevas armas por ejemplo Claire tiene acceso a una a una ametralladora tiene un revólver y cosas por el estilo o sea si se siente diferente sí vale la pena jugar las dos campañas pero no sé si vale la pena subir las dos campañas a YouTube pero igual y no sé a lo mejor y un día nos animamos y la jugamos en streaming vayan a seguirme a Twitch por cierto y pues nada chicos no sé qué más decirles increíble otra serie terminada en el canal cosa rara porque muy rara vez termino mis series ya saben que es un clásico sí tenemos series que hemos terminado pero una más a la colección qué opino del juego es increíble gráficos muy buenos este el motor gráfico también me gustó muchísimo o sea eso de que si te hacen una herida se te quede durante un buen rato me encantó me encantó cambios interesantes en el juego Mr. X en el juego original según yo Mr. X aparece solamente en ocasiones como que que ya están pensadas o sea siempre aparecen en los mismos lugares nada nunca varía ni nada y en cambio aquí lo metieron como un monstruo que constantemente puede aparecer o sea que existe como un porcentaje de random de si aparece o no eso me gustó porque constantemente estás con la presión de que Mr. X puede aparecer en cualquier momento y perseguirte este igual estoy equivocado pero según yo así era según yo Mr. X en el original no aparecía en todo momento los gráficos nuevamente o sea me encantaron se ve súper bien Leon se ve súper realista me encantó el actor que eligieron porque obviamente contrataron actores reales para hacerles este cómo se llama Face Tracking no me acuerdo cómo se llama pero pues básicamente el modelo que ustedes ven es una persona real y se parece mucho a Leon o sea lo ves y dices este es Leon joven y me encantó eso la relación de Leon y Ada estoy casi seguro de que metieron cosas que no salían en el juego original y eso también me gustó muchísimo porque fue mucho fanservice por lo menos para mí y para todos los que nos nos gusta este el chipeo de Leon por Ada o Ada por Leon y nada más el final el final sí me dejó ahí como que fue demasiado cortado o sea esperaba ver un poco más y tengo la esperanza de que al terminar los créditos igual y muestren algo pero no creo que por cierto ya se están acabando pero pues eso chicos vaya juego ¿se pueden saltear? me los puedo saltear me los voy a saltear igual yo creo que ya están por terminar pero si hay algo más a ver y ya ¿eso es todo? ¿en serio? ok bueno juego completado Leon Kennedy modo de juego hardcore recordemos que en este canal siempre jugamos en la máxima dificultad 11 horas en total nos llevó 25 guardados y nos sacamos una C lamentablemente nos sacamos una C es bastante bajo la verdad de hecho creo que hay un logro si te lo pasas en hardcore con tantos guardados o en cierto tiempo y te dan un logro o algo por el estilo o desbloqueas un arma o desbloqueas trajes es algo que siempre hace Resident Evil una C no es la gran cosa pero oye es mi primer este mi primer run en modo hardcore o sea no tenía idea de cómo iban a funcionar los jefes ni nada por el estilo entonces creo que no está tan mal no está tan mal y pues eso con eso dicho y un bizcocho oficialmente este ha sido el último episodio de Resident Evil 2 y ahora sí que queda terminar este Sekiro a ver qué serie meto chicos a ver qué juego metemos normalmente me gusta llevar dos series simultáneas entonces a ver qué otra serie metemos hay varios juegos que me gustaría jugar especialmente Resident Evil 3 o sea me pasé el Resident Evil 2 para poder jugar el 3 que acaba de salir este año pero de momento no lo tengo igual y después lo compro y lo subimos o si alguien si alguien quiere donarlo al canal pónganse en contacto conmigo y lo subimos pero en fin pues nada chicos gracias por haberme acompañado en esta travesía en esta odisea que hemos tenido con este juego espero que lo hayan disfrutado obviamente si están aquí en el último episodio es porque les gustó y yo les agradezco mucho por por haberme acompañado en estos episodios no sé cuántos episodios fueron al final pero me gustó buen juego buen juego este descartando el final creo que todo me gustó este definitivamente lo hicieron muy bien fue un remake muy bien hecho por parte de Capcom y le doy un 4 de 5 nada más por el final chicos les habla el Andy del futuro mientras estaba editando este video se me ocurrió investigar y al parecer según internet se supone que te tienes que pasar las dos campañas o sea una vez que terminas la de Leon pasarte la de Claire y de esta forma vas a desbloquear el final verdadero por así decirlo entonces pues es por eso que se siente como que muy cortante este final porque no es el final verdadero o sea no no te han mostrado todo lo que te van a mostrar entonces pues nada más para que sepan verdad para que no se queden con la amarga idea de que el juego termina así de cortante o sea simplemente es que me tengo que pasar todavía la campaña de Claire en fin ya saben que yo me voy a ver FK y que los veo en el próximo video